¿Alguna vez deseo tener oído sónico? ¿Quieres saber dónde están sus hijos cuando juegan afuera? ¿Le gustaría aprovechar al máximo sus excursiones por el campo? ¿No quisiera saber lo que ocurre a su alrededor cuando de verdad importa? Entonces, haga algo al respecto y lo pueda hacer con Silver Sonic XL. Ahora podrá oír sonidos como nadie y escuchar pláticas desde el otro lado de la sala. Es muy útil cuando me siento hasta el fondo del salón de lectura. La calidad del sonido es muy clara. Es como si el profesor estuviera sentado a mi lado. Y también se ve muy bien. Y eso es importante. El espectacular diseño de Silver Sonic XL hace que sea pequeño y ligero como cualquier otro audífono telefónico. Su soporte flexible se adapta a cualquier tamaño de oreja y sus puntas intercambiables son muy cómodas. Y como simula un audífono telefónico común, nadie sabrá que usted tiene oído sónico. No pierda el rastro de sus hijos cuando los lleve al parque y escuchará el timbre aún mientras trabaja en su jardín. Se sorprenderá de lo claro y brillante que es cada sonido. El Silver Sonic XL de Bell & Howell capta y amplifica los sonidos producidos a más de 25 metros de distancia. Podrá ver televisión sin subir el volumen y hasta verla en la cama sin molestar a nadie. Su Silver Sonic XL amplifica sonidos hasta 50 decibeles. Tiene un interruptor de alto-bajo para variar la intensidad del sonido y un control de volumen para ajustarlo al nivel que desee. Adoro salir con los niños al parque, pero me canso pronto porque todo el tiempo tengo que vigilarlos. Pero el Silver Sonic XL ya cambió todo eso. En un instante sé en dónde están. Los escucho jugando y también escucho todo lo que pasa a mi alrededor. Ya me siento más relajada y cómoda. Y también cambió nuestras salidas. Ya no me siento estresada. Cuando llame, exija el modelo de lujo que es completamente recargable e incluye su propio cargador para que jamás vuelva a comprar baterías. Obtenga su Silver Sonic XL ya y escuche cosas que jamás había oído. ¡Llame ahora!